Largas filas, parquímetros rotos y mucha frustración. Esto es lo que viven muchas personas cuando tienen que pagar en los estacionamientos de la costa en el condado Charlotte. Muchos visitantes y residentes dicen que las máquinas no leen correctamente las tarjetas de débito o las monedas no son procesadas de forma debida. Dicho condado se embolsa al año unos 300 mil dólares netos por estos parquímetros, dinero que es utilizado en el mantenimiento de los estacionamientos. Las máquinas actuales tienen solo cinco años de antigüedad, pero el condado piensa invertir 100 mil dólares para instalar nuevos equipos en las rampas para botes y en las playas en tan solo menos de un año. Las personas insisten en que los parquímetros deberían ser fáciles de manejar y funcionales.